Yo, esto ocurrió hace más o menos 15 días, a mí también me tomó mucho de sorpresa porque en realidad no sabía que Carlos Ramón Fernández, que es un cantautor argentino muy importante, un referente de nuestra música folclórica y que se dedica más que todo a los recitados, ha tomado el poema mío, Cuando yo me vaya, y lo ha subido en realidad al Facebook, por supuesto, diciendo que el autor era yo, no hay ningún problema acá de plagio ni nada por el estilo, quiero que esto se interprete bien porque en la publicación se aclara perfectamente que la letra de lo que él está recitando me pertenece, y en realidad está muy bien hecho, me gustó mucho, yo lo recibí de varios lugares, no tenía conocimiento, y bueno, después yo al tratar de ponerme en contacto con él para ver más o menos cómo venía la mano, me di cuenta que él hacía como 7 u 8 meses atrás, me había mandado una solicitud de amistad, la que yo no había visto entre tantas cosas que uno tiene por ahí, me había pasado por alto, así que, bueno, nos pusimos en contacto a través del Facebook y quedamos en una conversación telefónica que todavía no la mantuvimos, pero bueno, a mí en realidad me halaga mucho porque esta poesía realmente, literalmente, da vuelta al mundo y está traducida al inglés, al portugués, al italiano, y bueno, que lo tome un cantautor argentino me parece que está muy bien, y está muy bien recitada, la poesía está muy cuidada, se nota que Carlos Ramón Fernández es un gran profesional, y bueno, muchos comentarios se han recibido a través de las redes sociales, y bueno, o sea, estoy muy contento por eso. Lo que pasa es que no me puse en contacto con él todavía porque a nivel personal, todo esto de lo que ocurrió en nuestra ciudad y demás, estoy muy abocado a trabajar y colaborar en lo personal con las autoridades municipales, pero apenas pase esto, que por suerte, aparentemente, estaría como no pasando, porque siempre vamos a tener que tener cuidado por mucho, por mucho tiempo, me voy a poner en contacto si puedo la semana que viene con Carlos Ramón Fernández para agradecerle el gesto que ha tenido para conmigo. Carlito, si hablamos netamente de la poesía, tenés muchos escritos, muchos poemas en el mundo, ¿esta puede ser que te ha dado muchas satisfacciones, por ahí sin quererlo, como vos decías, desde aquella vez que una señora la leyó y se contactó con vos? En realidad, sí, o sea, yo tengo muchos, muchos escritos, es más, por ahí cuando voy a alguna reunión de escritores o algún congreso afuera o aquí en Argentina, yo ya no lo llevo, porque no quiero, porque parecería que fuera lo único que yo he escrito y a mí me interesa que también puedan leerse otras cuestiones literarias que también me parecen interesantes o no, pero bueno, quiero que sepan que yo también hago otro tipo de poesía, incluso de obras de teatro y demás, y se da vuelta, se da vuelta, leo, voy, vuelvo, y cuando termino, siempre hay alguien en la sala o en algún lugar que me pide que lea cuando yo me vaya. En realidad es un poema que da literalmente la vuelta al mundo en las redes, y siempre, uno o dos comentarios por semana, de algún lugar recibo algún comentario todavía hace, pero años, es un poema que escribí en 1990, es un poema muy viejo, yo he cambiado un poco también mi estilo, mi temática, yo ya no sé si el poema tiene valor terapéutico o tiene valor literario, o sea, se ha escapado de mí y lo ha tomado, la gente lo ha hecho propio, la gente lo ha hecho propio, porque si vos entras a páginas, los mexicanos vas a ver cómo lo recitan, los españoles también, yo por ahí me pongo, cuando tengo un ratito de tiempo, me googleo a mí mismo para chusmear nada más, no es nada que ver con el ego, pero en realidad para ver qué hacen con el poema, y bueno, por supuesto que está en YouTube, en un montón de páginas, y también en otros sitios de internet, que por suerte siempre se ha respetado el nombre, porque también pasó que en un momento, dado al principio, se perdió el nombre, y bueno, ahí fue con la Editorial de Santa María de Buenos Aires, lo publica en un libro, y yo al año me entero, porque voy a comprarle el libro a Río Cuarto, un libro que trabajábamos en lengua, cuando daba lengua, y me entero que en el libro estaba el poema mío que decía Autor Desconocido, y ahí me puse en contacto con la Editorial de Santa María, y terminé después editando con ello. Carlos, para quienes no sabemos nada de poemas o de poesías, vos decís recién qué valor tendrá, y uno que lo ha leído, creo yo, desde mi punto de vista, humilde, que tiene un valor real, ¿no? Porque a veces uno se imagina en el poema cuando uno ya no esté en esta parte terrenal, ¿no? Lo que pasa es que la poesía tiene esas cosas, o sea, por ahí uno no tiene que intelectualizar tanto, no tiene que tratar de entender. O sea, lo que pasa es que la poesía tiene, para mí tiene eso, o sea, vos tenés que tratar de sentir lo que está diciendo, más allá de la interpretación que pueda tener cada uno, porque esto es muy subjetivo, ¿me entendés? Entonces, lo que yo puedo interpretar, a lo mejor no lo está interpretando la otra persona, por eso creo que este poema en particular, cuando yo me vaya, dispara tantas cosas que la gente lo toma como propio, ¿sí? Entonces no hay que tratar de intelectualizarlo, bueno, me voy a sentar a ver qué quiso escribir, no, eso dejarlo para los críticos literarios. La gente común como nosotros tiene que sentirlo, la poesía.